El merengue de la Yagua Es más linda y cotizada, prepara comidita esperándole al marido Que llega con las ganas de tener Cuando yo te vea moliendo la Yagua Cuando yo te vea moliendo la Yagua Todito el picante yo te sacaré Todito el picante yo te exprimiré Y como pica, pero me gusta Chola que no se casa, se pierde cosa buena Mujer que no se casa, no sabe cosa buena Amarle al marido y cuidar de su nirito Mientarle de besitos y pedir regalitos La chula que se casa, todo el mundo la desea La mujer que se casa, es más linda y cotizada Prepara comidita esperándole al marido Que llega con las ganas de tener Cuando yo te vea moliendo la Yagua Cuando yo te vea moliendo la Yagua Todito el picante yo te sacaré Todito el picante yo te exprimiré El merengue de la Yagua Cuando yo te vea moliendo la Yagua Cuando yo te vea moliendo la Yagua Todito el picante yo te sacaré Todito el picante yo te exprimiré Cuando yo te vea vendiendo la Yagua Cuando yo te vea vendiendo la Yagua Cuando yo te vea vendiendo la Yagua En sabanita blanca yo te envolveré Con cariño y cuidado te revolcaré Yo te sacaré Yo te sacaré, yo te sacaré Yo te sacaré, yo te sacaré Yo te exprimiré, yo te exprimiré Yo te exprimiré, todo y todo el picante Yo te exprimiré En sabanita blanca, sabanita blanca En sabanita blanca, sabanita blanca En sabanita blanca, te revocaré En sabanita blanca, sabanita blanca 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 En sabanita blanca, sabanita blanca